Hola amigos de Escalar, no sé si se recuerdan, aquí había instalado un motor FAC, un modelo, pero no, perdón, perdón, BFT, que se basaba de largo y no frenaba, así que cambiamos el motor por este Sianfen, muy bueno, muy bueno, mucha fuerza, se los recomiendo, a ojos cerrados, muy buen motor, no siquiera está trabado, voy a hacer un control, entonces vamos a hacer una pequeña programación, esto ya lo instalamos, le cambiamos la cremallera, entonces ahora vamos a hacer una pequeña programación, está cerrando, ¿Prende la lucecina? Ya estaba con el transformador No, hay que programar el cierre automático Bueno, vamos a ver si me hubiera hecho trabajo ¿Está trabajando? Ah, usted lo paró Hay LED, pero no hay parada del motor no sé si se siente pero no paró el motor